La policía frustró el asalto a un carro blindado en los exteriores de una agencia bancaria ubicada en el norte de Quito y detuvo a cuatro presuntos delincuentes. Uno de los sospechosos resultó herido durante el cruce de balas con los uniformados. Cuando los guardias iban a hacer la entrega de las tulas repletas de dinero, fueron sorprendidos por cuatro sujetos que fuertemente armados se apoderaron de las bolsas. Agentes de la CIPROBAC y del GIR les esperaban, pero no les tembló la mano. Uno de los sospechosos tiró del gatillo por varias ocasiones. A la voz de alto policía, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra la humanidad de los elementos policiales al repeler el ataque. Uno de los supuestos asaltantes cayó herido. Haciendo uso de armas de fuego, neutralizaron, intimidaron, amenazaron a los guardias y les arrebataron las tulas con el dinero. A los otros no les quedó otra alternativa. Tuvieron que rendirse y botar las armas. Sucedió cerca de las 8 con 30 minutos. Al parecer sabían los movimientos del vehículo blindado y esperaron que los custodios ingresen a las oficinas para someterles. Tienen un amplio historial delictivo y su modalidad siempre ha estado vinculada al asalto a entidades bancarias y robo de blindados. Más de una persona se llevó el susto de la vida. Escucharon el ruido de las balas. Todo pasó en cuestión de segundos. Los sospechosos quedaron respirando contra el asfalto. Metros más allá, las fundas con dinero, así como un revólver y una pistola. Tenemos los antecedentes de estas personas que han intervenido en otros hechos similares, como por ejemplo el de sucumbidos de otra compañía de transporte de valores y asociación ilícita, posición de armas. Al parecer buscaban su millonaria Navidad. En esta ocasión no llegaron en Trineo, sino en Aveo. Pero todo fue frustrado por la policía y esposados fueron llevados hasta flagrancia mientras el herido a una casa de salud con custodia policial. Encontramos en poder de los delincuentes alrededor de 300 mil dólares en efectivo, que era el dinero que el equipo de seguridad de una compañía de transporte de valores estaba ingresando a dejar en esta entidad bancaria. Uno de ellos cargaba un gorrito navideño, como fingiendo ser Papa Noel, quiso irse con las fundas muy elegantes. Buscaron sorprender con su pinta, pero esta vez se les acabó la suerte. Se quedaron sin pago y sin el pan de pascuas. En Quito informó Iván Casamen.